Un año que me llenó de mucha experiencia y que no puedo decirles que fue fácil, pero en cierta forma tampoco fue difícil, porque el vivir de lo que ama y te apasiona hace que siempre sea una aventura. Este año fue de gran aprendizaje para mí, personal y profesionalmente, lleno de experiencias y aventuras que me enseñaron de quién realmente soy. Por momentos del año pasado, 2022, yo me sentía perdido en lo que estaba haciendo, si realmente debería seguir con mi pasión de la fotografía y el video o tomar otro rumbo en mi camino. Porque además, también en el canal de YouTube, yo me sentía frustrado porque no estaba logrando absolutamente nada. Dejó de ser algo divertido y se volvió una frustración y todo perdió el sentido para mí. Los momentos en la vida, los amigos, tu familia, te enseñan que iniciaste este camino por algo y que has logrado cosas grandes y que no valen la pena rendirse. Y entonces, te levantas de nuevo. Un nuevo comienzo que marca un capítulo más en la historia de tu vida. Desde grabar y vencer los miedos de ir por un tiempo a Nueva York para cumplir un sueño, escribir y narrar mi primer cortometraje, participar en un festival internacional, crear conexiones que después se convertirían en nuevos proyectos como para grabar otro cortometraje y viajar de nuevo. Momentos en los que tú mismo te diste cuenta que gracias a todos los que creen en ti, que ven tu pasión y puedes dejar un pequeño momento de enseñanza en ellos, te hace creer en ti mismo otra vez. Que lo estás logrando, venciendo el miedo y todas esas frustraciones que antes sentías. Por eso, esta es mi historia. Un año lleno de grandes logros, momentos únicos, proyectos que jamás imaginé lograr, pero que hoy forman parte de mí. Siempre he pensado que cada momento tiene su tiempo. Este es tu momento también. Momento de contar tu historia, de salir, vivir y todas esas experiencias que te harán crecer en lo que amas y que además te van a hacer un gran ser humano. Momento para que solo tomes tu cámara y grabes todo lo que quieras contar. Esta es tu historia. Compártelo porque no sabes a quién podrás motivar. No sabes quién está teniendo un mal momento y el simple hecho de ver tu historia puede lograr el cambio en esta persona. Todos tenemos algo que contar. Y gracias a ustedes que han creído en mi historia, poco a poco hemos crecido esta comunidad. Solo les puedo decir gracias. Esta no solamente es mi historia, es la de todos ustedes, porque yo no podría estar contando esto sin que ustedes lo complementen. Inicia un nuevo año y prometo que este capítulo de mi vida los voy a llevar a lo largo de muchas historias, muchas aventuras, nuevos momentos, nuevos aprendizajes, nuevas enseñanzas, porque vale la pena. Lucha por tu pasión. Eso es lo que más te puedo decir. Lucha por lo que amas. Levántate y dime cuál es tu historia. Gracias. 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 Gracias.